en esta entrega de día viernes vamos a comenzar de una forma poco habitual con una entrevista directamente esta chica que vamos a contactar en este momento vía zoom es dominicana tiene ya varios años residiendo en la ciudad de miami en otras oportunidades hemos hablado con ella por aquí por proyectos que han sido muy importantes en su momento como por ejemplo uno de nickel odio que se llamó gracchi donde también compartió créditos con otra dominicana que es charlín tolé pero ahora lo hacemos porque en tele mundo ella tiene un papel muy importante en la teleserie la suerte de loli y de eso y más vamos a conversar con wendy regalado bienvenida wendy cómo estás tú en samir muchas gracias por invitarme a tu programa gracias que bueno que estás con nosotros wendy hace ya varias semanas atrás estuvimos conversando con el señor roberto escobar que forma parte de esa producción y nos contaba un poquito de qué va pero para quienes no vieron la entrevista vamos a del lado tuyo a contar un poco de cuál es la historia que hay detrás de todo esto bueno la suerte de loli es un proyecto como decir fresco no para la televisión hispana de la cadena tele mundo y yo tengo el honor de ser pues la una de las dominicanas participando no en esta en esta gran novela es una novela en realidad algunos le llaman serie pero es una novela hasta el momento entonces se trata de que loli aguilar que es la protagonista silvia navarro una gran actriz mexicana pues le cambia la vida de un momento a otro cuando su mejor amiga mariana que lo hace jacqueline bracamontes y le deja en cargo a sus hijos no a su familia y ella tiene todo un cambio en la vida que ya no se esperaba y a raíz de ese cambio suceden muchas cosas y a raíz de ese cambio pues van saliendo muchos personajes que se van entrelazando uno con otro en el mundo de cada uno de los personajes porque esto es lo bonito de este proyecto esta novela se divide como en mundos en diferentes mundos depende el personaje cada personaje aquí es importante y lleva un mensaje en sí una historia de su vida una historia ya sea dramática o no dramática de su vida no de lo que proyecta temas sociales mi personaje en realidad también toca un tema social de inmigración dentro de su parlamento y su su forma de ser en un momento dado y trata de temas sociales que vivimos día a día los hispanos en eeuu y también fuera de eeuu y a la misma vez toca el amor toca temas con los niños con la familia con el esposo con la novia sea todo lo que podamos vivir los seres humanos es una novela que tiene de todo y me parece como muy fresca muy light para la televisión hoy día tu personaje se llama dulce que tan dulce es dulce o realmente es un nombre hasta irónico para las características del personaje es un poco irónico lo has dicho porque bueno ella tiene algo no dulcecito por ahí porque pero ella es como una villana dentro del mundo de ella de rock y césar ella viene siendo la villana de ese mundo y ella llega porque bueno de repente césar se encuentra no en una situación junto con rock y entonces ella es la esposa de césar y nadie lo sabía luego que ella se entera de algunas cosas ella aparece a defender a su esposo o mejor dicho a defender el amor de su esposo y qué tan difícil fue para ti asumir este rol mira para mí fue muy divertido en realidad porque yo no había probado mucho lo que era la villanía en los personajes siempre me han tocado personajes como dulces buenos que me gustan claro que sí pero al llegar dulce con este esta actitud de bueno de oye espérate él es mi esposo y también bueno es mala por eso te digo que es villana porque lo amenaza con temas de inmigración lo amenaza con algunos temas que que se viven hoy día no en la sociedad realmente por eso te digo que todo un tema social ya luego lo deja de lado porque en realidad ella lo quiere entonces para mí fue muy divertido de repente hacer algunas travesuras algunas villanías como le amo yo con el personaje con estos dos grandes actores entonces de verdad que me divertí mucho o sea mira haciendo esto necesitaba cambiar un poco en cuanto a la actuación algunos es ese tipo de cosas no jugar más con la acción jugar más con un poquito de antagonismo lo había hecho anteriormente en una película independiente de corte cristiano que me tocó ser la mala pero aquí en la suerte de loli creo que fue fue diferente y me gustó mucho hacer de antagonista medio antagonista en esta historia más o menos y hablando de películas estuviste como protagonista de una historia llamada jenny de la cual hemos visto por ejemplo los afiches y alguna que otra crítica pero no la hemos visto aún en las salas de cine ni ningún área de streaming por lo menos de ese lado del mundo cuéntanos este proyecto sabe que si estuvo en el festival de cine dominicano se hace creo que dos años estuvo si participó y participó estuvo estuvo y estuvo pues varios festivales internacionales no se ha proyectado en ningún streaming en ningún canal como has mencionado puede ser no lo sé ya esa es una decisión que toca de la producción del director que quiere hacer porque creo que todavía ese proyecto está en trabajos no ese proyecto creo que no sé si va a seguir con otros planes en desarrollo o no entonces ahí sí que no te puedo decir mucho pero sí sí debo decir que jenny fue algo muy interesante porque también fue mi primera película que filmé en new york en la ciudad de new york con un elenco muy bonito de dominicanos extranjeros en la mezcla fue genial entonces fue como fue bonito que es un drama jenny es un drama yo lo digo así con mucha soltura pero en realidad jenny es un drama y me gustó mucho interpretarla a ella por los cambios también da jenny al final que nadie se espera entonces por eso es el impacto de jenny no de la historia de su mamá y las cosas que ocurren y ganamos muchísimos premios a nivel internacional en diferentes festivales yo estuve en algún festival y de verdad que fue muy ricos a mí me gusta el cine me encanta el cine o sea ahí pude saborear un poquito más del cine y decirte que me encantaría seguir con el cine bueno ojalá que se te dé en lo adelante ya sea en los eeuu o quizás aquí en alguna producción que se están dando con mucha regularidad pero en lo que eso sucede algo que tenemos que tomar en cuenta es que wendy no solamente está en la suerte de loli sino que ya aprovecha las plataformas digitales para mantenerse muy presente y en su youtube ella ha desarrollado un proyecto y también en spotify de podcast que sobre todo tiene que ver con consejos de salud cuéntanos un poquito de eso mira eso es algo muy mío verdad eso es otra parte mía dejando la actuación de ladito pero ahí me gusta mucho el crear este tipo de contenidos de belleza surgió de una forma muy espontánea una invitación que me han hecho hace ya tres años que tenemos la cuenta digital de neo mujer USA junto a silvana áreas y poli áreas que son mis compañeras en este en este podcast en esta creación de contenido para la mujer latina a nivel internacional donde sea que estés la mujer latina puede ver nuestro contenido y también escuchar ahora nuestro podcast este podcast surgió el año pasado en medio de la pandemia es la realidad fue una algo que hicimos nosotras crear porque como no podíamos salir tanto a grabar el contenido por toda la situación que estábamos viviendo con el virus que ya sabemos que no vamos ya no quiero hablar más del virus pero ha sido increíble el tener el podcast del poder desarrollar con este público y hay un público muy bonito que escucha podcast que es muy cómodo es cortito hay mensajes que son bien cómodos de escuchar temas invitados yo vengo con una nueva temporada de mi podcast próximamente voy a tener una invitada de república dominicana en mi podcast de verdad que ha sido maravilloso el aprendizaje de los podcast y de comunicarte con la gente por medio de por esa vía no y desarrollar temas también es como otra cosa que a mí me gusta hacer aparte de la ocasión de creo que se me da un poco por ahí el poner un poco de comunicación social ahí no pero es algo así es algo muy espontáneo muy fresco y que va para todo el mundo para todos quienes quieran escuchar el podcast a nivel mundial que no me extraño en absoluto porque quizás la gente no lo sabe pero realmente wendy es licenciada en comunicación social o sea que su carrera su profesión es esa y luego se ha inclinado entonces por la actuación así es así es yo hice comunicación social me gradué hice locución también estaba a la par estudiando actuación teatro me acuerdo hice algunas cosas en santo domingo pero en realidad toda la proyección que yo he tenido en la actuación y estudios ha sido fuera del país y bueno ahora en el país obviamente muy interesada y queriendo también participar de del pues de lo criollo no de lo nuestro también porque me siento muy orgullosa de ver todo lo que están haciendo allá con el cine principalmente pues como dice la primera dama de la república raquel arbaja en las redes sociales estamos atentos estamos atentos wendy muchísimo éxito para ti y por aquí las puertas abiertas cada vez que haya algo nada más tiene que tocar y sabes que estarán para ti de par en par gracias a ti samir saba tu programa cdn y bueno a todos allí besos pronto nos vemos en persona que así sea hacemos una pausa comercial y ya regresamos y y y y y y y